Bueno, ahora le aprecio mucho a Mario Moreno. Mario Moreno es candidato de la coalición del PRI y PRD. Y ahora, por lo visto, del PAN desde el sábado al gobierno de Guerrero. Mario, buenas tardes. Hola, Joaquín. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Saludarte desde aquí de una comunidad de Costa Chica en Guerrero, Cuauhtepec. ¿Dónde está Amtepec? Cuauhtepec es hacia la Costa Chica, de Acapulco hacia Oaxaca. Ahora, el sábado hubo un anuncio importante en el mitin. Sí, efectivamente, Joaquín. El sábado estuvimos en Amtepec, un municipio de la Costa Chica de Guerrero, donde Irma Lilia Garzón, la candidata del PAN, declina a favor de esta candidatura de la alianza. Es algo que definitivamente fortalece esta campaña de manera muy especial. Y bueno, nosotros le agradecemos el gesto a Acción Nacional, porque eso seguramente nos va a dar algunos puntos más para lograr lo que hemos trabajado en estos ya casi tres meses de campaña rumbo al 6 de junio para ganar la gubernatura, Joaquín. Bien, el candidato a vencer es el senador Salgado Macedonio a través de su hija, ¿no? Efectivamente, el candidato realmente sigue siendo Félix Salgado Macedonio a través de su hija, pero nosotros tenemos la confianza que no vamos a vencer solamente a su hija, sino también a Félix Salgado Macedonio. ¿Así de plano? Así de plano. Por supuesto, hemos estado trabajando. He tenido la oportunidad en tres meses de recorrer los 81 municipios del estado, de tocar a miles y miles de gente en las diferentes regiones, donde he hecho compromisos, donde he entregado propuestas muy concretas, muy serias, que seguramente nos van a dar esa posibilidad de triunfo. Pero algo, Joaquín, que distingue al PRD y al PRI en Guerrero es en las estructuras. Nosotros descansamos mucho en nuestras estructuras y ahí estamos confiando que será parte de la victoria. ¿Cuántas veces he participado en elecciones? Yo he tenido la oportunidad de ir a seis elecciones, he sido candidato seis veces y he ganado seis veces, Joaquín. ¿Cuántas? Voy por la séptima. A ver, ¿a qué has sido candidato? Dos veces he sido alcalde de Chilpancingo, dos veces he sido diputado federal, diputado local, síndico procurador. Y esta es la séptima vez que eres candidato, usted es un pro de las campañas, ¿no? Séptima vez que soy candidato, Joaquín. Yo creo que un punto central, incluso determinante en Guerrero puede ser Acapulco, ¿no? El electorado de Acapulco. Definitivamente nosotros estamos enfocando mucho nuestras estructuras. En Acapulco vamos avanzando muy bien. Las encuestas ya en Acapulco. En Acapulco solamente municipio ya nos dan un excelente posicionamiento. Ya estamos arriba en las encuestas en Acapulco. Yo tengo la plena confianza que Acapulco lo vamos a sacar muy bien, que vamos a ganar la presidencia municipal de Acapulco y parte del triunfo de Guerrero, de la gubernatura, va a descansar ahí en Acapulco, Joaquín. Hay que recordar que Félix Salgado fue presidente municipal de Acapulco. Sí, efectivamente. Hay que recordarlo. Él fue alcalde. Nos tocó coincidir. Yo era alcalde de Chilpancingo y él era alcalde de Acapulco en el 2005-2008. Pero pues la marca pesa. A final de cuentas hay que reconocerlo, Joaquín. La marca del partido político de ellos pesa, pero no tanto el candidato. Yo creo que ahí puede ser también una importante diferencia. Sí, porque fue cuando se empezó a descomponer Acapulco. Efectivamente fue cuando iniciaron los problemas en Acapulco y eso la gente de Acapulco lo tiene muy presente. Hablaremos el domingo por la noche, Mario. Sí, por supuesto, Joaquín. Me va a dar mucho gusto saludarte. Yo tengo la confianza que habremos de coincidir y, por supuesto, con el triunfo en la bolsa. Gracias, gracias. Te mando un abrazo, Mario Moreno, candidato del PRI, PRD y ahora PAN, al gobierno de Guerrero. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes.